Bienvenidos al asombroso circo digital. El episodio de hoy será increíblemente interesante. Han ocurrido nuevas actualizaciones en nuestro mundo y han aparecido nuevos problemas. ¡Sí, chicos! Kaufmo ha ideado un nuevo y espantoso plan para destruir el... Por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Este espectáculo es posible gracias a ustedes. ¡Dios mío! ¡Qué día tan maravilloso! He escuchado que hay una nueva actualización. Nos han añadido una piscina al mundo. Y no solo una piscina, sino también muchas otras actualizaciones. Estoy de acuerdo. Es una noticia maravillosa. Espero que no haya nuevos villanos aquí. Bueno, vamos a empezar ahora mismo y probar esta piscina. Por cierto, chicos, escriban en los comentarios si saben nadar. Yo recién aprendí. ¿Qué? ¿Realmente no sabías nadar? Pero en los episodios anteriores nadabas perfectamente. Superabas todas las dificultades como una verdadera maestra. Chicos, es verdad que no sabía nadar, pero aprendí en el asombroso circo digital. Miren esta hermosa creación. Sí, chicos, nos han añadido nuevos y adorables animales. ¡Guau! ¡Eso es genial! Siempre quise tener un perrito. Espero que podamos encontrar un perrito, porque no quiero tener una llama. ¡Escupen y son demasiado grandes! ¡Eso creo yo! Ni se te ocurra conseguir un perrito. Sé que les gusta cazar conejos y no quiero eso. No necesito más problemas. Así que vamos a quedarnos con la llama. ¡Oh, chicos! Decidamos más tarde qué haremos. Por ahora, tenemos una piscina increíble que debemos probar. Estoy segura de que será mucho más interesante que el lago. No creo que la piscina sea realmente más interesante que el lago. Creo que muchos preferirán nadar en el lago al aire libre y no en una piscina. Pero en la piscina el agua es mucho más segura y limpia. ¡Exactamente de eso te hablo! La claridad del agua es esencial. No quiero nadar en agua sucia. Especialmente ahora que también hay peces en el lago, los agregaron en la actualización. Ten cuidado. No quiero que te lastimes. Pero a mí también me gusta más la piscina porque tiene un trampolín. ¡Dios mío! Esto es realmente maravilloso. Siempre soñé con una actualización así. Es algo nuevo y me gusta que lo hayan añadido. Ahora podemos divertirnos y pasar el tiempo aquí. ¡Espero que no haya nuevos villanos hoy! Tengo el presentimiento de que pronto sucederá algo malo. Por alguna razón, siempre que nuestra serie comienza bien, termina mal. Todo estará bien. ¡No te preocupes! Aquí añadieron un acuario genial, pero desafortunadamente todavía no hay peces. Probablemente en las próximas actualizaciones aparecerán peces. Oh, chicos. Creo que lo usarán para espiarlos. No me gusta cuando hay lugares donde pueden espiarte. Espero que tengas razón. ¿Espiarlos? Sí. No voy a espiarlos porque tengo mis propios asuntos. No me interesa espiar a Kane y Pomni. Prefiero comer zanahorias. ¿A dónde vas, Kane? Chicos, iré por bebidas frías. No se preocupen. Volveré pronto. Seré rápido. Pero, chicos, necesitamos bebidas frías porque hace demasiado calor afuera. Tomaré sus bebidas favoritas. No se preocupen. Tráeme una bebida de zanahoria. Debe estar en algún lugar de mi nevera. Solo recuerda. Amo la bebida de zanahoria. Es lo mejor. Claro que te encanta porque eres un conejo y ustedes aman las zanahorias. Bien. Ahora solo tenemos que esperar a Kane y esperar que nada malo suceda. Jax. Oh, no. ¿Cómo podría pensar algo malo de una belleza como tú? Pero, en serio, quería invitarte a una cita desde hace tiempo, pero hoy simplemente no pude. Oh, no. No. Sé que estás tramando algo. Cada vez que acepto tus citas, haces algo malo. ¿Y por qué no me invitaste a una cita antes? ¿Qué te lo impedía? Siempre estaba Kane cerca. Me daba vergüenza invitarte a una cita delante de alguien. Podría haber parecido raro o podrías haberme rechazado. No sé si te gusto o te gusta otro. Bueno, ¿sabes? Eres un chico bastante bueno. Y no me negaría a salir contigo en una cita. Solo con la condición de que no vuelvas a quitarme los pantalones ni a burlarte de mí. No me gusta que se burlen constantemente de mí. Así que si te conviertes en un buen chico y me tratas bien, entonces estoy de acuerdo. Parece un sueño. No puedo creer que realmente hayas aceptado ir a una cita conmigo. Esto no es un sueño, Jax. Realmente acepto salir contigo en una cita si eso es lo que quieres. Tal vez realmente podamos gustarnos el uno al otro. Espera, ¿qué estás tramando? ¡Detente! ¡Detente! No entiendo qué estás haciendo. Te advierto que estoy seria. ¡Detente! ¡Realmente me besaste! Bueno, sabes, incluso me siento incómoda después de eso. Es demasiado rápido para mí. Lo siento. Simplemente no pude contenerme delante de una chica tan hermosa. Realmente me gustas. Eres muy dulce. Pero no le cuentes a nadie sobre nosotros todavía. ¡Oh, chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Se ven raros! ¡Parecen misteriosos! ¿Qué están tramando? ¡Vamos, cuéntenme! Traje bebidas deliciosas. Así que elijan y divirtámonos. ¡Oh! ¡Saben! Creo que iré a casa por ahora. Me han surgido asuntos de repente. ¡De verdad! Chicos, sigan sin mí. Me uniré a ustedes después. ¡Qué extraña! ¡Oh, no, chicos! Ni siquiera entiendo lo que acaba de pasar. Jax me acaba de besar. Pero eso está completamente mal. Soy una persona real. Y él es solo un personaje. ¡No estamos destinados a estar juntos! ¿Y si vine aquí para estar con él? Quizás por eso llegué a este mundo. ¿Quieren decir que vine aquí para estar con él? O sea, llegué a este asombroso mundo digital y no he podido salir en más de una semana. ¿Y todo por él? Él siempre bromea sobre mí y de alguna manera me humilla. Pero a pesar de todo eso, me gusta y es bastante lindo. No entiendo qué está pasando ni qué quiere este mundo de mí. Estoy segura de que no le gustó y solo decidió burlarse de mí de esta manera. ¡Pomni! ¡Ven a pasear! ¡Ya te estamos esperando! ¿Dónde te metiste? Te fuiste tan de repente que me asusté. Pero si de casualidad te ofendí... ¡Por favor, perdóname! ¡No quería lastimarte! ¡No, no! ¡Todo está bien! No estoy ofendida contigo. Solo fue inesperado. Fue realmente muy inesperado. Por eso me desconcerté. No te preocupes. Todo está bien. Vamos a dar un paseo. ¡Ustedes son unos extraños, chicos! Me parece que están escondiendo algo de mí. Algo claramente sucedió mientras yo estaba buscando las bebidas. No, no. No pasó nada. Todo está bien. No te preocupes. Solo que él bromea un poco y yo no entiendo sus bromas. ¿Cómo podrías siquiera pensar que te ocultaríamos algo? No vamos a esconder que nos gustamos. ¡Oh! ¿Realmente acabo de decir eso en voz alta? Sí. Realmente lo dijiste en voz alta. Kane, por favor, solo no le digas a nadie que nos gustamos. Fue accidental. Él me besó y eso me desconcertó. ¡Oh, chicos! ¡Ha surgido una chispa entre ustedes! ¡Eso es maravilloso! Ustedes son unos extraños, chicos. Me parece que están escondiendo algo de mí. Algo claramente sucedió mientras yo estaba buscando las bebidas. ¡Vamos, chicos! ¡Cuéntenme qué pasó entre ustedes! No, no. No te atrevas a hacer eso. Aún no estamos saliendo. Solo acepté una cita. Tendrás que ir al dentista si le cuentas a alguien lo que te dije. ¿Vendrás? Fue un error contárselo. Ahora seguramente se lo dirá a todos. Tenemos que atraparlo rápido antes de que le cuente a todos. Parece que está corriendo hacia nuestra vía de tren que construimos. Ya me lo imaginaba. Tenemos que atraparlo rápido para que no le cuente a nadie. ¿Por qué le dijiste que estamos saliendo si aún no lo estamos? ¿Cómo que tu amigo? Si acabamos de besarnos. Que nos hayamos besado no significa nada. ¡Fue accidental! Además, fuiste tú quien me besó, no yo a ti. Así que no cuenta. Pero, de todas formas, no deberías haberle contado a todos. Se ve muy extraño. Sí, sí, chicos. Ya le estoy contando a absolutamente todos que incluso se besaron. Gracias por recordármelo. Vas a tener problemas cuando te atrapemos. ¿Realmente crees que vas a contarle a todos y te dejaremos ir? ¡No le cuentes a nadie! No, no, chicos. Ya voy a contarle a todos. Ustedes están tan lejos que ni siquiera me ven. ¿Realmente creen que podrán atraparme? La verdad, ya me estoy aburriendo con ustedes. Si te alcanzamos, no tendrás tiempo de pensar en nada más. Te contamos esto como a un amigo y tú decidiste contárselo a todos. Tienes razón. No puedo permitir que él se entere. Ya no lo haré. Está bien, está bien, mis amigos. Ya no le contaré a nadie. Estoy de acuerdo. ¿Realmente van a golpear a su mejor amigo? ¡Claro que lo haremos! Te pedimos que no le dijeras a nadie y decidiste bromear sobre nosotros. Es realmente importante. No debes contárselo a nadie. Y no te atrevas a besarme aquí de nuevo. Dios mío. Chicos, me temo que ahora no es momento para besos. Miren, ahí está Kaufmo. Dudo que esté aquí para que lo besemos. ¿Qué hacemos ahora, chicos? ¿Realmente estás preguntando qué hacer? Creo que la única solución correcta en esta situación es salir corriendo de aquí. Rápido, chicos. Tenemos que huir. No podemos caer en sus manos. ¿Qué día tan inusual hoy? No entiendo. Primero me besan sin mi consentimiento y luego me persiguen y quieren secuestrarme. Parece que hoy me puse una camiseta de mala suerte. ¿Qué camiseta? Si no tenemos ropa aquí, esto es un mundo digital y solo tenemos modelos. Bueno, si ese villano nos alcanza y ni siquiera tenemos modelos, será aún peor. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué hacer? No podemos simplemente huir de él. Corran, chicos. Yo lo detendré. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No tú! ¡Oh! Estos son malas noticias. Parece que va a llevarse a Jax. Necesitamos ayudarlo a escapar, pero no sé qué hacer. No podemos vencer a Kaufmo. No te preocupes. Definitivamente lo salvaremos. Solo necesitamos un plan. Creo que lo usará como cebo para atraparnos. Podemos usar eso a nuestro favor y salvar a nuestro amigo. Ya no es solo un amigo para mí. Creo que se ha convertido en algo más que un simple amigo. Bueno... ¡Claro que no lo dejaremos! ¡Porque es nuestro gran amigo! Para ti, entiendo que ya no es solo un amigo. Pero igual lo salvaremos. Tengo una idea. Estoy seguro de que funcionará. Vale, chicos. Escucharé la idea y tomaremos una decisión. ¡Debo salvar a Jax a cualquier precio! La idea es que tenemos que infiltrarnos en su guarida. Tiene que estar por aquí en alguna parte porque él corrió hacia aquí y luego desapareció. Creemos que esconde a nuestro amigo en algún lugar aquí y debemos encontrarlo. No te preocupes. Definitivamente lo salvaremos. Solo necesitamos un plan. Creo que lo usará como cebo para atraparnos. Podemos usar eso a nuestro favor y salvar a nuestro amigo. Ya no es solo un amigo para mí. Creo que se ha convertido en algo más que un simple amigo. ¡Claro que no lo dejaremos! ¡Porque es nuestro gran amigo! Para ti, entiendo que ya no es solo un amigo. Pero igual lo salvaremos. Tengo una idea. Vale, chicos. Escucharé la idea y tomaremos una decisión. ¡Debo salvar a Jax a cualquier precio! Creo que está en algún lugar por aquí. Probablemente lo tenga retenido abajo. Pero por favor, sé cuidadosa. No necesitamos más heridos. Si nos atrapa a nosotros también, nadie podrá salvarnos. Tienes razón. ¡Debemos ser cuidadosos! Chicos, si este video consigue muchos likes, llamaremos a Ragata. Creo que con ella tendremos muchas más posibilidades de vencerlo. Sí, pero primero tenemos que enfrentarnos a un obstáculo de láseres. No sé cómo, pero tenemos que pasarlos. Cueste lo que cueste. Me arriesgaré porque Jax ya se arriesgó por nosotros y no quiero perderte. Así que yo iré adelante. No, yo iré primero porque no quiero perderte a ti. Eres una persona y tu vida es muy valiosa para nosotros. Así que permíteme ir adelante. Pero seamos muy cuidadosos. Parece que sé lo que nos espera. Pero lo importante es no perder el entusiasmo. No olviden que nuestros espectadores están con nosotros y nos apoyan. Además, tenemos que hacerlo por nuestro amigo. Estoy de acuerdo. Él definitivamente habría venido a ayudarnos si lo necesitáramos. Lo principal es mirar por todas partes para no pasar por alto a nuestro amigo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nunca lo encontramos antes? Parece que apareció solo con la última actualización de hoy. Al parecer, con la actualización de hoy aparecieron muchas cosas. Debemos ser cuidadosos porque no sabemos qué tipo de actualización se hizo. Solo sé que añadieron algunos obstáculos, una piscina y un par de atracciones. Pero el resto, no lo sé. Espero que ese villano no se haya vuelto más fuerte con la nueva actualización. Sí. Probablemente sea la entrada a su cueva. Pero debemos entender que su cueva es enorme y esto podría ser solo una pequeña parte de ella. ¡Está en algún lugar cercano! ¡Vamos rápido! Siento que hoy lo liberaremos y todo estará bien. No vamos a permitir que desaparezca y nos deje. Además, todavía me debe un beso. Lo recuerdo perfectamente. ¡Oh! ¡Un beso! Es una buena motivación para ti para liberarlo. Me parece que estamos yendo en círculos. ¡Dios mío! ¡Qué alegría verte! Pensamos que no te veríamos más. Vamos, necesitamos salir de aquí rápidamente. Podremos celebrar y besarnos después. Muchas gracias por salvarme. Sentí como me atrapó. Pero por alguna razón me dejó aquí y se fue. Así que chicos, seamos cuidadosos. ¡Mi querido amigo! Si no hubiéramos estado aquí, nunca habrías podido salir. Kaufmo se ha vuelto mucho más inteligente y ahora usa láseres para protegerse. ¡Esa actitud me gusta mucho más! Tengan cuidado, porque siempre soy yo quien cae en estos láseres. Aún no estoy acostumbrada al control en este juego, así que es difícil para mí estar aquí. Si te vas de nuestro circo digital, me pondré muy triste porque yo todavía no puedo decirlo, pero definitivamente estaré muy triste si te vas. ¿Quizás no te vayas? Mi querido conejito, me encantaría quedarme, pero no puedo. Soy una persona real y tengo una vida real. Oh, si te vas, será muy triste. Pero de todos modos, es tu decisión, así que no podemos interferir. Eres nuestra amiga y apoyaremos cualquier decisión que tomes. Gracias. Eso significa mucho para mí. Parece que Kaufmo no está por aquí. Eso es muy bueno. No te preocupes. Seguramente se nos ocurrirá algo y lo venceremos en el próximo episodio. No permitiré que siga secuestrando a mis amigos. Eso no está bien. Sí, si lo veo, no le dejaré ninguna oportunidad. Queridos y amados espectadores, por favor, den like y suscríbanse al canal. Nuestro show existe gracias a ustedes y nos esforzamos mucho. Espero que hayan disfrutado este episodio. Sí, sí, chicos. Asegúrense de dar likes y suscribirse. Adiós a todos.